hola amigos bienvenidos a en la ruta me disculpan ayer no hubo vídeo de resumen pero la razón es que tuve que irme a bogotá así como súper urgente porque mis ojos estaban necesitando con urgencia unas gafas nuevas y aquí me ven con mi nuevo look acá estamos de vuelta a en la ruta con el resumen tapa 4 comenzó en la bella ciudad de orbetelo sobre el mar de tirreno y se desplazó hasta frascati ya en el centro de italia en la región de lazio muy cerca a la ciudad de roma así que en estos 235 kilómetros de la jornada empezaron a entrar más hacia el centro de italia y bueno ya las condiciones también cambiaron tanto en el clima porque ya hoy no hubo tanto viento como ayer y el terreno fue más montañoso a pesar de que el perfil de la etapa era para velocistas para que siguieran sumando puntos en la clasificación de los puntos y de la maglia chiclamino no era propiamente un terreno plano para definir al embalaje traía mucho repechito mucho sube y baje y sobre todo los últimos 30 kilómetros eran tendencia al ascenso ese falsito plano que uno lo ve muy fácil pero que a la hora la verdad en las piernas duele artísimo y en los últimos dos kilómetros es ya un ascenso que llegaba hasta el 7 por los últimos 250 metros y eran planos si querían embalar los velocistas tenían que tener muchísimo power o si no podría ser un escalador que reventar a los velocistas y que llegara antes que ellos a rematar porque si se disputaba el embalaje frente a velocistas pues le iban a ganar la historia faltando cinco kilómetros cambio el grupo venía muy bien ya habían cazado la fuga iban ya preparándose para lo que era esa llegada que también podían estar los hombres de la general disputándola o sea no necesariamente tenían que ser ni velocistas ni escaladores sino que todos podían disputar la etapa de hoy si había una fuga pues fuerte que hubiera tomado fuerza también hubiera podido disputar la etapa pero faltando cinco kilómetros a meta ocurre una caída que la verdad afecta a medio lote el más afectado tom de molan se sale hacia una cuneta y el plato le pasa por encima de la rodilla que a la marca el míre lo hay y aparte de eso pues toda la herida que le produce lo cierto es que el corredor quedó muy afectado pedaleó hasta la línea de meta como pudo sus compañeros de equipo lo acompañaron pero perdió 4 minutos 04 con respecto al ganador de la jornada y a la distancia con roglish pues aumentó considerablemente recordemos que hasta el día anterior él estaba en el top 5 de la general en la casilla número 5 a 24 segundos ya ahorita pues la historia es otra y aparte es el tema de salud hasta el momento en el que estoy grabando este vídeo no sabemos si él va a continuar en declaraciones dijo que su rodilla estaba muy afectada que no había fractura ósea pero si la parte interna del músculo estaba muy afectado muy inflamado y no sabía si para mañana podía estar en la línea de partida así que estamos a la espera de el parte oficial y es lamentable la verdad lamentable que un corredor que tenía todo el perfil para dar la guerra frente a roglish y que era uno de los favoritos así uno hubiera comenzado volando en esa contrarreloj individual en el transcurso de las tres semanas y hubiera podido dar muchísimo más deseamos que su recuperación sea lo mejor porque un golpe de estos duele en el alma yo tengo en mi rodilla derecha tres dientes de plato marcado de una caída en la que el plato de hoy se me enterró ahí literalmente en la rodilla y cuando uno está compitiendo no siente nada pero 23 días después eso es como si tuviera ahí una puñalada clavada porque lo que dice tom de molan que las fibras del músculo se cortan y eso es un dolor inmenso inmenso recuperarse de una caída de esas no es fácil y yo la verdad veo difícil que mañana tom de molan tome la partida pero pues estos estos hombres son de hierro vamos a ver qué pasa y si se decide más bien por recuperarse y enfocarse en el tour de francia que también es su segundo objetivo de año y bueno capaz que quede como con la espinita de giro y salga más motivado para disputar la clasificación también se vio afectada en el resto de los hombres que estaban en la general porque roglish logró salir ileso de esa caída y montarse en esa grupeta de ocho hombres que aprovecharon el momento y se lanzaron por la etapa iban velocistas fuertes iba kaleb iwana estaba a kerman el alemán también estaba dimer del fdj la sorpresita que iba ahí era richard carapaz el ecuatoriano este chiquitín frente a esos monstruos embaladores les ha dado la estocada final faltando 500 metros a meta y si no era ahí pues no iba a tener como más porque en el punto más más degradiente del remate donde más estaba la inclinación les partió y la verdad es que uno mira las imágenes de gulisis que también estaba ahí en cabeza de ese grupo ellos se quedan como que no pueden ni reaccionar porque la potencia del ecuatoriano en ese trámite de montaña pues fue con toda su especialidad y la sacó de una a rematar el embalaje kaleb iwan iba ahí respirándole de aplaudir también la labor de iwan porque en ese punto tan duro trató cogerle la rueda a carapaz pero bueno al final no lograron embalar sino que cruzó la meta primero carapaz se lleva su segunda etapa en un italia hace un año en la etapa 18 también ganó en ese momento iba vestido de líder de los jóvenes y bueno este es un aire y un respiro para el movistar que que viene con su capo holanda pero ha sido muy criticado porque no se le ve el nivel y tampoco como la intención de disputar el giro entonces saca la cara por el equipo como ya lo habíamos dicho en el vídeo de los candidatos a las maglias que si no lo han visto aquí se los dejo y la gente que me pregunta por nairo ahí también les aclaró a no fue en el otro vídeo la previa en boloña que hable de los colombianos que iban a estar presentes 7 colombianos entre si no lo han visto aquí está nairo no corre el giro italia porque su objetivo para este año es el tour de francia entonces es bien complicado correr las dos carreras al mismo tiempo porque no hay mucho espacio de recuperación entre una carrera y la otra hay tres semanas nada más y bueno ambas nomás suman 7 mil kilómetros entonces o la una o la otra en algún momento nairo se la jugó por las dos pocos son los que logran hacer una buena actuación en ambas grandes continuando con el tema de los colombianos una noticia no muy grata la verdad empezamos hoy la etapa 4 con la noticia que juan sebastián molano del emiratos árabes unidos fue suspendido el equipo el equipo lo retiró de carrera porque al parecer en un control antidoping sus valores no fueron como muy buenos y en algún momento podría llegar a reportar algo entonces el equipo se cura en salud evita este tipo de situaciones y lo que hace es retirar al corredor situación que no es nada grata sobre todo que viene de un equipo colombiano que ha promovido mucho el tema del ciclismo limpio el ciclismo ético y bueno esto no es nada grato y no sé qué pasa por la cabeza de los ciclistas y es la juventud y en las ganas de lucirse de sobresalir pero miren que este tipo de situaciones no solamente recae sobre una persona sino que empieza a generar una un ambiente feo en comentarios de qué pasa con los colombianos que ahora se están viendo implicados en casos de dopaje entonces creo que los que han abierto esta brecha se la han ganado a punta de mucho esfuerzo de mucho sacrificio personajes como rigo que de los 18 años están corriendo en europa la han tenido que sudar y bastante como para que hoy en día este tipo de situaciones empieza a generar ya una mala imagen del ciclismo colombiano la verdad muy triste muy triste que lleguen colombianos al world tour y que ya empiecen a generar este tipo de sospechas porque eso lo que hace es cerrar la puerta de los que vienen atrás y poner en duda lo que se ha hecho durante todos estos años la general entonces ha sufrido cambios considerables el líder primo roglish sacó ventaja considerable en segundos súper valiosos con sus demás rivales miguel ángel lópez se vio ahí afectado en la caída y llegó a 18 segundos en el grupo persecutor también iba en ese grupo esteban chávez y aunque perdió tiempo en la general subió seis casillas del puesto número 20 a la casilla número 14 ahora se encuentra a un minuto 16 de primo roglish es el segundo mejor colombiano y fernando gaviria que ayer era el líder de la maglia chiclamino también se vio afectado en esa caída llegó a más de dos minutos de carapaz y el que puntó para la clasificación fue el alemán pascal hacker y vuelve otra vez a vestirse de líder igual mañana hay revancha porque mañana por fin será una etapa cortica 140 kilómetros y muy llana los últimos 40 es de solo plano así que la fuga tendrá para lucirse y los equipos que quieran tener a sus hombres allá adelante tendrán que empezar a trabajar muy tempranamente para que la ubicación esté perfecta a la hora del remate final en el embalaje bueno para ustedes cuáles son sus favoritos mañana en la cuarta jornada para velocistas será que viviani sale a desquitarse de esa quitada de puntos y demás será que gaviria sale a recuperar la maglia chiclamino o a kerman se va por la segunda etapa y a seguir sumando punticos para esa clasificación que tanto desea ganar el bora o qué tal si gana calef iwan que hoy por un respiro y le gana a carapaz la verdad que estuvo muy cerca hablando de calef iwan ustedes sabían que en colombia se consiguen las bicicletas en las que corre el equipo el loto soldan la versión profesional obviamente es para el equipo belga pero la versión para aficionados amateur también la encuentran aquí en colombia en un sitio hermosísimo que se llama tempo cycling está ubicado en bogotá en la zona de galerías las redes sociales para que encuentren la ubicación exacta yo adoro ese sitio porque allá nos abrieron las puertas como si fuera nuestra casa hace unos tres años en que estuvimos grabando un café con carola que si no saben que es un café con carola acá se los dejo y también para que ustedes vean el lugar como es de espectacular se pueden ir a tomar un buen café encuentran ropa de marca súper exclusiva y bueno aparte de eso se antojan de una ridley que son realmente espectacular gracias por acompañarme gracias por compartir estos vídeos porque gracias a ustedes es que esta comunidad está creciendo cada día le doy la bienvenida a todos los que apenas se suman a esta comunidad y recuerden activen las notificaciones porque a veces los vídeos salen súper tarde por favor entiéndame y tengan un poquito de paciencia que la subida a youtube toma demasiado tiempo el proceso de edición ni hablar pero bueno estoy procurando ser cada vez más rápida y eficiente y aquí vamos gracias por acompañarme esto es lleno de italia amore infinito